¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Vamos a esperar que se empiecen a conectar, porque bueno, yo sé que ayer me porté mal, pero andaba en vuelo, mi reina. Estamos hoy transmitiendo aquí desde... Sí, yes. Estamos muy cerquita de Barcelona, bajándome del avión, mi reina, bajándome del avión. Mirar cómo quiere que ha bajado el avión y se ha conectado. Sí, ya empezaron a salir nuestros... ¿Qué les llamamos? Facebookeros. A mí no me gusta esa palabra. Bueno, yo estoy ahora aquí con la maestra, con Ángeles Golder, encantada de la vida. Ana Laura Martínez, saludos para ti. Hay que compartir. Ya estoy al aire. Estamos aquí transmitiendo con la maestra Ángeles. Y el lunes platicábamos del honor. Hoy vamos a darle secuencia a este tema. Hoy vamos a seguir platicando del honor desde la visión de Ángeles Golder. Carlos. ¿Qué tal, mi Charlie? Oye, tengo que ver contigo lo de las computadoras. Quedaron súper bien, Charlie, pero ya que vuelva, ya que vuelva. Gloria González. ¿Qué tal, Gloria? Y, bueno, no necesita presentación. Usted la conoce, Ángeles Golder, mi queridísima maestra del Instituto Ángeles Golder. Y venimos, aquí estamos. Yo le dije que íbamos a venir a trabajar. Y sí. Sí, bajó del avión. Doy fe. Se bajó del avión. Se fue a Barcelona. Estuvo trabajando hasta las seis, cuatro, cinco, seis. Sí, más o menos. Hasta unas cuantas horas. Es que aquí son siete horas de diferencia. Ahorita aquí son las siete de la noche. Siete de la noche, ¿verdad? Las siete de la noche. Para ustedes son las doce del día. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto maravilloso. Pero ahora desde la visión. Yo comentaba en Lunes, Ángeles, les decía. Ahí me dice si se escucha bien, si se ve bien todo. Por aquí estamos viendo sus comentarios. Mira, saludos, Gaby. Excelente. Ni parece que esté tan lejísimos, ¿verdad que no? No, parece. Eso es lo bueno de las redes, ¿no? Cuando se usan de esta manera. Y para mí una alegría que le hubierais dado permiso para que viniera. Porque estará diez días aquí. Ya sé que tiene muchísimo trabajo, pero mucho, mucho, mucho. Mañana le toca levantarse temprano y salir para Barcelona bien tempranito. Pero nos disfrutaremos los ratos libres y aprovechar un poco la playa. Y dije, bueno, tengo que transmitir, así que te voy a aprovechar, maestra. Ahorita que estás tú también así libre, porque acaba de terminar también un zoom tú. Y bueno, vamos a hablar. Yo hablaba el lunes del honor. Cómo esta palabra tan en desuso, este valor que antes tenía y que para mí en la actualidad sigue teniendo una validez. Yo digo, realmente he firmado yo dos papeles importantes de mis patrimonios y realmente no tú cuando quieres los deshaces y listo. Pero cuando das tu palabra de honor, es un valor desde adentro. Es algo que te hace sentir congruente contigo. En donde es como una brújula y ante el acto correcto tú dices, sí, esto es. Y yo les decía yo el lunes, Ángeles, hoy con esto de que todo es relativo, a mí con respecto al honor no hay nada relativo. O sea, es un valor intrínseco. Yo les decía, la honorabilidad es como estar embarazada. No puede ser medio honorable. Se tiene o no se tiene. O eres una persona honorable o no lo eres. Y la palabra, para mí la palabra tiene mucha más fuerza que cualquier papel que yo haya firmado. Si yo te di mi palabra, te la cumplo y el día que te la quieras recoger, te la recojo así de frente y te digo, en este momento te recojo mi palabra de compromiso. Y veíamos la diferencia entre honor y reputación. Y yo decía, y a mí me gustaría escuchar tu opinión. Decía, cuando tú faltas a tu honor, lo que te da es vergüenza. Cuando tú faltas al honor que te ha puesto las personas, yo le llamo reputación y te da coraje haber perdido tu reputación. No es tanto vergüenza, sino coraje por aquella reputación ganada, ¿no? Pero también tú decías, bueno, pero también hay otra arista que a mí se me pasa y que yo quisiera que tú nos compartieras hoy. El tema es el siguiente, Alicia planteaba que el honor corresponde a algo interno y la reputación a algo externo. Y yo le decía, en mi opinión, depende de la persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha tenido un formateado especial, tiene una forma de mirar la vida, ¿no? En función de lo que ha ido experimentando, primero con sus padres, luego al exterior, más adelante con las parejas. Pero bueno, nos hemos construido. Y yo creo que cada uno de los valores depende de cada una de las personas. ¿Qué es para ti el honor y qué es para mí el honor? Tendríamos que empezar a definir cada uno de nosotros qué es el honor. En mi casa, por ejemplo, estaba como, si te saltas de este lugar, pues vas a reír. Era la mentira. Entonces, la honorabilidad estaba en relación a decir la verdad. Hay otras personas que no lo ven así, incluso que creen que tienen la razón ante una situación o un evento, o como tú planteas ahora. Si yo te doy mi palabra, pero yo te aseguro es que me puedes matar si te he dado la palabra. Claro. Alicia me conoce súper a mí y sabe que si ha entrado una persona y yo digo, esto es confidencial, esto es confidencial y es que me pueden matar para sacarme una palabra de eso y yo no me moveré un ápice de ese lugar. Pero que yo lo haga así, que tú lo hagas de esa manera o que cada uno de nosotros lo hagamos de una forma que nos parece que es la más adecuada para nuestros valores, no significa que el resto de personas haga lo mismo. O sea, tú puedes estar en un acuerdo. Llegas a, has dicho, un divorcio, ¿no? Una separación. Llegas a un acuerdo de entendimiento. Oye, mira, Alicia, nos vamos a separar, pero a los niños los vamos a tratar así, así y así. O sea, somos maduros y podemos hablar de cómo lo vamos a hacer, de los términos. Oye, mira, hasta el día martes a la mañana no les vamos a decir nada. ¿Por qué? Ah, porque yo el lunes quiero hacer tal cosa, el domingo tal otro, el sábado tal otro, y por lo tanto, yo creo que nos podemos poner de acuerdo en que los pasos que vamos a seguir son estos. Ok. Y además, los niños no van a saber de ninguna manera cuáles han sido las historias que nos han llevado a esta separación. Porque ellos son seres que en este momento no tienen por qué implicarse en los temas de sus papás. Y estamos totalmente de acuerdo, pero el lunes a la noche, tú no estás, o sea, yo no estoy, por ejemplo, y tú les llamas y les dices, oye, que mamá mañana a la mañana os va a decir que nos vamos a separar. ¿Por qué has hecho eso? Teníamos un acuerdo, has dado tu palabra, la noche anterior has querido sacar ventaja, que tú crees que vas a sacar ventaja, has hecho un aprovechamiento de información, lo has dicho, sí, permanecer dentro de la cuerda y te quedas tan ancho, te quedas tan ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu mapa mental, ¡ay no! Si mira, no era nada, yo quería anticiparle, se lo quería decir. O sea, para ti la palabra no tiene ningún peso. Así es. Pero es que depende de lo que cada uno crea que es el honor. O sea, a ti te da igual, lo vas a simplificar, lo vas a relativizar, me vas a decir, no, es que pasaba por ahí y una amiga me dijo, ay, ¿por qué no llamas? Y te va a parecer absolutamente normal actuar de esa forma. Cuando yo te digo que no, si quedamos en el acuerdo, si yo te di mi palabra, que así sería, así sería. Así sería. Pero ¿verdad, Alicia, que te ha pasado muchas veces que no es así? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Sí, por eso, conociendo a la doctorcita, sabemos de lo que hablamos. Y ella, conociéndome a mí, exactamente igual. Y si os conociéramos y estuviéramos juntos todos nosotros, seguro que nos podemos contar todas esas historias en las que cada uno ha creído en un valor. Por ejemplo, mi casa familiar, familia de origen, con mi madre, era el tema de la mentira. En la casa que construimos, con Carlos, con mi pareja, es el respeto. Aquí, para nosotros, siempre hemos enseñado a los niños respeto, 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 en todo. Con respeto se puede llegar a cualquier lugar. Si tú te saltas, por ejemplo, entiendo, te saltas una mentira, te saltas una palabra, te saltas el respeto, cualquier cosa es posible a partir de ahí. Porque ya abres la veda a que en cualquier momento, o sea, si lo que tú has dicho ya no se cumple, pues es que no habrá nada que se cumpla. Claro. Y yo creo que aquí no podemos hacer nada con los de afuera. No puedo yo, que yo creo que es uno de los conflictos que hay más dentro de las parejas y de los grupos, que yo creo que como esto a mí me funciona, porque esto a mí me hace sentir congruente, porque esto, yo les decía el lunes, no hay como verte al espejo a la noche y decir, no le debo nada a nadie, estoy en paz con el mundo y conmigo. Pero como a nosotros nos funciona, el hecho de querer jalar al otro, número uno, ya le estamos faltando al respeto al otro, porque sus formas son sus formas. Pero yo sí tengo toda la libertad de decir, no vuelvo a hacer acuerdos. ¿Quiero estar o no quiero estar? Claro, claro. Y yo respeto mucho que esa sea tu forma, igual y no la entienda, igual y no la acepte, pero la asumo y entonces dependerá de mí si yo vuelvo a querer en tu palabra. Punto. Hasta ahí llegamos. Y entonces cumplimos con el honor propio y con el respeto que tú estás diciendo, ¿no? Pero si para mí la reputación de esta persona queda en juego. Claro. Después de eso, mira, un programa que podríamos hacer es la confianza. Sí. Esto lo podemos asimilar a una situación de pareja, como decía, ¿no? Uno es infiel, a partir de ahí yo vengo y te digo, no, no, no volveré a hacerlo, me equivoqué, no fue mi culpa, el tema es que pasaba por ahí y me estuvo provocando. Y tú dices, vale, me chupo el dedo, sigo creyendo en los reyes magos o aterrizo. Y si aterrizo, voy a ver. Punto número uno. ¿Quiero continuar con una persona en la que yo ya no tengo el 100% de confianza? O voy a apostar por la relación, pero para eso tendré que hacer borrón y cuenta nueva. Pero borrón. Pero borrón, borrón. Pero borrón, borrón. Y después te preguntarás, a ver, si de tanto en tanto, si tú tienes total confianza, adelante. Es muy difícil cuando se rompe la confianza. Muy. Mira, una de las cosas que nosotros le decíamos siempre a los niños era, la vida es como una tabla de madera. Cuando alguien te miente, es como si cogiera un clavito y con un martillito hiciera un, ¿no? Lo clavara y tú lo sacas y dices, no, 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 ya no te miento. No, 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 ya no te robo. No, no, ya no te engaño. Cree en mi palabra, te doy mi palabra de honor. Pero tú dices, cuando miras la tablita, es que el agujero sigue estando. Y eso, imagínate con un agujerito. Pero es que la vida no es un agujerito. La tabla son muchos agujeritos. De muchas veces que se ha clavado y que ha sacado y que ha vuelto a quedar. Y entonces tienes una alternativa que podría ser, me dedico a la restauración de muebles, cojo la maderita, le pongo el restaurador y lo pinto. Pero sabéis esas maderas que quedan con las marquitas, ¿no? De otros colores. En el fondo puede ser algo muy bueno porque dice, cojo la madera y veo que he sobrevivido a todas estas situaciones. O puedes que sea, no puedo decir una vieja jovida, o un viejo jovido, que diga en todo momento, eso que hay ahí, eso es por tu culpa, y mira, no te olvido, ni olvido, ni perdón, paredón. Y pasa factura todos los días. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir en una relación donde no hay confianza ya para mantenerlo? Y esto pasa en la pareja, con los hijos, en una relación laboral, en un negocio, en un socio, en lo que sea. No hay confianza o la hay para continuar. O sea, yo he confiado en ti tantas veces, me has dado la palabra de que ibas a hacer este trabajo, pero cuando llevo no lo cumples. Mira, a mí me pasaba hace añades, 20 años, puede ser. Llegaba al trabajo, al despacho, y nosotros recibíamos, para hacer formación fuera, listados de peticiones, o sea, las empresas me hacían peticiones de cursos, que teníamos que buscar, según la localidad, si era en Portugal, en el sur de España, en Madrid, en Bilbao, en cada lugar había formadores. Y yo preguntaba a la persona encargada, ¿ya se han hecho los llamados? Sí, no estaban, no me contestaban. Todos los días decía. No te han contestado, nadie. De 20, 30, no te han contestado. A la segunda, tercera, cuarta vez que me decía lo mismo, pensé, esta persona debe tener algún problemita para llamar. Entonces le hablé, le pregunté, no, no, nada, nada. No veía, no podía asumir o lo que fuera lo que estaba ocurriendo. Entonces, de repente yo llegaba, veía la lista, preguntaba y me decía, no he llamado, pero no me han dado respuesta. Así, así, cogía el teléfono, marcaba, llamaba, plim, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes darte? ¿Qué pasa? Que después de dos, tres, cuatro veces, estás en el trabajo y dices, yo no puedo confiar en una persona, primero, que siento yo que me está mintiendo, porque cuando yo cojo y llamo, me atiende y le pregunto, ¿has recibido alguna llamada de aquí del despacho? Y me dicen, no, yo, bueno, entonces, ¿qué no se le ha llamado? Claro. Pero ¿por qué la otra persona no puede asumir el hecho de realizar una tarea? Entonces el problema está en el otro. Y aquí vamos a pegarlo con descodificación, que es el fuerte de la maestra. ¿Qué conflicto hay en las personas que mienten? Dos grandísimos. Dos grandes conflictos. Dos grandísimos. Uno es que nos afecta en muchísimas cosas en la vida, que es el conflicto de identidad. Yo me vendo para que tú me compres de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, me tienes que ver impecable, que soy eficiente, que llego, que sé hacer las cosas, que puedo, lo que sea. Lo que a cada uno le falte por dentro, lo va a querer conseguir fuera. Y entonces el gran conflicto de identidad, de quién soy yo en este lugar, cómo me reconocen, cómo me tienen en cuenta. Y el miedo a perder esa identidad. Esa imagen. O sea que el otro se dé cuenta verdaderamente de quién soy yo. Y entonces, ¿qué empieza? La mentira. La mentira para que tú no me detectes como lo que no es lo que yo soy. Lo que yo quiero que tú veas. Y ahí mentimos. Con conflictos de identidad podemos llegar a ser cualquier barbaridad. Porque para el ser humano son muy importantes. Sí. Qué lugar ocupamos en el mundo. Por eso, cuando estéis pensando en quién soy y quién quiero que vean, no es lo que yo soy. Es lo que yo vendo de mí. Y ahí, ¿qué sufrimiento tenemos dentro para querer vendernos de una manera en que no somos? Ya Henry Lavory decía, el ser humano ha venido a la vida para ser, simplemente ser. O sea, no para ser, no para tener, no para venderse de una determinada forma. No, para ser, para estar, para compartir. Es un ser relacional que vive de esto, de nutrirse, de alimentarse de las relaciones, de sentirse que puede comunicar. Pero comunicar desde lo sano, no de querer engañar al otro. El honor va ligado a eso para mí. Sí, y como que no alcanzo a confiar en que esto que yo soy, esto que yo tengo, esto que yo te brindo, es lo que tengo para darte. Habrá otras personas que te den mucho más, pero lo que yo tengo son estas tres manzanas y con gusto te las doy. Si yo no confío, yo les decía también, no recuerdo si fue esta semana o la anterior, en el libro del contrato sagrado de Caroline Meese, que dice que la carcelera de la confianza es la prostituta. Y me prostituyo porque no confío en que esto que doy es bueno y es todo lo que tengo. A lo mejor Ángeles tiene mucho más, pero estas tres cositas que yo tengo te las doy. Y confío en que lo que te estoy dando es lo mejor que te puedo dar. Entonces me invento, aunque tengo muchas cosas, a través de la mentira, pero ese es el asunto también. Oye, nos tenemos aquí una preguntita. Saludos a Chiapas. Ah, mira. Un saludo para Chiapas. Saludos para todos. Para todos. Para Chiapas también. Sí. Mira, me decía, no recuerdo, aquí está. Denise dice, ¿se puede volver a rehacer la confianza? Y si sí, ¿cómo? La confianza se construye, igual que todo se construye en la vida. Si la has perdido, habrá que hacer nuevos acuerdos. A mí me gusta mucho lo de establecer contratos. Igual que haces un contrato para empezar a trabajar. Se detuvo, pero ahorita, a ver. Se ha detenido porque la conexión en la alámbrica es insuficiente. Pero está bien. Parwolder está perfecto. Bueno, me dicen si se fue. Aquí está. Si se fue. Avisar, se ha vuelto. Se ha vuelto. Dígame si se ve o no se ve porque aquí tenemos una señalita. Dígame si la va. Sí. No, mira, si sale un corazoncito. Sí sé. Aquí está. Hoy amanecí con ardor en la mejilla derecha. Se cortó un poco. Otra vez, por favor. Muy bien, Denise. Ya va. Ya estamos contigo, Denise. Sí. Aquí está. Ya volvió. Ya. Ok. Se ha vuelto. Sí se ve. Perfecto. Es que ya ves cómo no la hace Facebook. Todo bien. Sí se ve y se escucha. Muy bien. Claro, perfecto. Decíamos que lo más importante es hacer un nuevo contrato. Cuando, por ejemplo, nos conocimos como pareja, establecimos, aunque no hubiéramos hecho un contrato escrito, establecimos roles, funciones, tareas, cuando nos vamos a vivir juntos, mira, a ti te toca lavar los platos, yo me encargo de tal cosa. Y dentro de este contrato no estaba que tú te fueras con otra o que yo me fuera con otro o con otra o con otro. Da igual. Sí. Que nos fuéramos por ahí de picos tarde. Sí. Como no estaba dentro de ese contrato y no tenías quizás claro de que yo no quería tener una relación abierta, tendremos que establecer cómo son las relaciones que queremos. Pero nos tenemos que volver a comunicar. Tenemos que empezar de nuevo, otra vez, diciendo lo que queremos o no queremos. Porque quizás hay un momento en que alguien dice, sí, quiero el poliamor o quiero una relación triple o quiero una relación totalmente abierta. Incluso podría cambiar, no quiero nada de todo eso. Quiero una persona que esté conmigo. Pero es que el engaño es la mentira, es la falta de respeto. El engaño es hacer las cosas por detrás. Y establecer la confianza pasa por establecer una nueva comunicación. Y mira, cuando pasa una vez, puede que no vuelva a suceder. Cuando pasa dos veces, se vuelve a pasar una tercera. Cierto. De ahí en adelante. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Una cosa es confiar en la persona y otra cosa es depositar mi confianza en la persona. Cuando yo confío, yo deposito mi confianza en el otro, yo espero que el otro haga lo que yo quiero que haga. Cuando confío en la persona, lo veo como es. Y digo, este chato me la va a volver a hacer. Porque ojo alegre siempre ha sido desde novios. ¿No? Y eso será decisión tuya. Mañana nos volvemos a conectar. Mañana estaremos otra vez con usted. Así que a las 12 del día. Puede ser que sea, ya ve Facebook como las juega. Por Facebook o por YouTube, pero mañana nos conectaremos. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Cuídense. Hasta mañana.